Música ¿Dónde está mi avión? ¿Mi avión? Mi avión A ver, espérame, ven Uy, como le chingan Scorpio, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Qué pasó, canalito? ¿Cómo le chingan, eh? ¿Y mi avión? Pues, está el de Palazuelos ¿Cómo que el de Palazuelos? ¿No es el de Palazuelos? Esa madre es mía Ese, yo lo compré Ese es mío Si yo tengo diferentes propiedades Y es parte de ellas, ese pinche avión ¿Tú me estás diciendo que eres el pinche Palazuelos? ¿Sabes qué? Vámonos, mi Scorpión Dejamos a Palazuelos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está pinche Palazuelos? ¿Dónde está? ¿Está adentro? Vamos, te llevo ¿Está adentro? O sea Dice que es de él Dice que es de él Vamos a ver dónde está ese cabrón Véngase A ver, cabrón ¿Quién les dijo que podían agarrar mi pinche avión? ¿Qué es eso? Ah Ya me están esperando a mí, obviamente Ya me están esperando Al dios del internet ¿Quién puso ese pinche tapete ahí? Yo lo espero al señor Palazuelos Bienvenido, señores, Scorpión ¿Qué es esto? Le insigna el señor Palazuelos ¿Y por qué anda poniendo insignias el Palazuel? También le puso un pinche sticker aquí ¿Por qué le pone un sticker a mi avión Palazuelos? A ver, vamos a ver A ver ¿Quién se metió en mi avión? ¿Qué pasó, papito lindo? El escorpión En el aire, papá Nuevo ¿Cómo estás, pala? Bien, papito No andes haciendo corax ¿Por qué te enojas? Es que, güey Yo contrato a mi gente Organizo el pedo Y resulta que tú le pones stickers a mi pinche avión, güey Le pones un pinche tapete ahí en la entrada ¿Por qué haces eso? Le íbamos a poner el escorpión Pero ¿Cómo eres tan popular? Estaba agotada la calcomanía A la madre Señoras y señores Roberto Palazuelos Al aire con el escorpión dorado Hasta que alguien Me hace el favor De tener algo De mi categoría Va a ser la primera vez Que se hace el escorpión al aire Exactamente La primera vez Este es un momento inédito Y obviamente Se tendría que hacer Con el pinche diamante Negro ¿Qué me quieres ir, cabrón? ¿A chinga? Pues a donde nos lleve el viento Eso Lo va a llevar a mi tierra El pacífico mexicano Acapulco No, man Vamos a ir a Acapulco A huevo No ¿Todavía te acuerdas de Acapulco? Ya no Acapulco es mi tierra, papá En exclusiva Roberto Palazuelos Dice que odia a Tulum Ya No es cierto No es cierto Estaba en Tulum, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué te estás aquí? Ah, de veras Me dijeron que te fuiste a quejar ahí De la estatua del Daniel Popper A decir que era el peluche en el estuche Por supuesto Es un tributo al peluche en el estuche Claramente te estás pirateando Mi pinche frase Y mi posición Claro que no, papá ¿Cómo va a ser un peluche en el estuche eso? Entonces, ¿qué haces, amado? Bienvenido a la luz Ay, bienvenido ¿Qué te parece a mis alumnosas? Son sobrecargos De primer nivel Tengo entendidas Que... Dérrimas ¿Cuántas horas de vuelo tienen? Muchas horas de vuelo ¿Encontraste súbditos allá? No, no Todos son míos Todos son mis súbditos Por favor, palazuelos Ya quedaste en ridículo La vez pasada Sabemos que yo soy El dios del internet Y tú claramente Eres un pinche mortal ¿Cuántos pinche quinientones Traes para repartir? Ahora traigo hasta de mil Ay, cabrón ¿Quién es el dios del mundo entero? Roberto Palazuelos ¡Venga! Roberto Palazuelos O el escorpión dorado El escorpión dorado ¡A ver! ¡Ay, le dio 500 dólares! ¡Hijo de su puta madre! ¿Cómo te has pasado en estas épocas Tan atípicas? Pues la verdad Ha estado duro Pero ahí va Se está reactivando ya todo otra vez ¿Tú crees que ya Vamos a ponernos las pidas? ¿Cómo te trataron en el ajado? Estuvo de poca madre La verdad es que soy un dios No me pueden tratar de otra forma Porque se les cae la mano Ahí somos expertos En recibir a dioses ¡Ah, güey! Porque el dueño del hotel Es el máximo dios ¡Ah, sí! ¡Oh, no mames! ¿A poco el burro van rank y también ya? ¡No, no! ¡Si, pinche burro! Yo te veo como que más millonario hoy ¿Por qué, papi? Pues la última vez Que te tenía Aquí enfrente En el escorpión al volante No habías heredado No, lo que pasa es que venía En tu pinche jeep ese De cuartas ¡No, mames! Es un pinche jeep del año, cabrón Exclusivo, único Pero tienes palabra, cabrón Que te dije La próxima vez en mi jet A huevo que sí A huevo Por lo menos ya Este Nos subimos aquí Al pinche jet Ya, ya nos vamos Un día que le pongan gasolina, ¿no? Ya nos vamos Lo de la herencia ¿Qué pasó? ¿Cuál herencia? La de Andrés García Ah, sí, está cabrón Es que Lo bueno de platicar con Palazoles Cada 15 días Es que siempre se meten un pedo Que si no es el honoris causa Doctorado Que la pinche De herencia Que ya Le traen como ganas otros, güey ¿Qué pedo, güey? Hace 15 días Valía 7 kilos de dólares Ahora valgo el doble Ah, güey Ahora valgo el doble, compad Y en 15 días A ver, ¿cuánto más? Si alguien Este No tiene nada que hacer Con su dinero Ya sabe La pinche Palazoles Como está bien pobrecito Está recibiendo herencias Así es Así es Se reciben herencias A domicilio A huevo, a huevo Es cierto que también Teredó Su bombita Porque ya no funciona nada No necesito bombita Todavía De hecho no sé Ni cómo Controlar Ay, cállate En exclusiva Roberto Palazoles Nos va a platicar ¿Cómo perdió Su virginidad? Tenía yo 14 años 14 años 14 años en Acapulco Ajá Y estaba la cocinera Que había llegado A visitarla Su sobrina De 19 años Ajá Y entonces Ahí agarramos Con un amiguito mío Que no voy a decir No, porque luego lo quemo La convenció Y le regaló Su cosita De primera comunión Güey Su medallita Y nos desvirginó A los dos Nos desquintó Papi ¿Abusó de ustedes? Abusó de nosotros Porque ustedes Eran menores de edad Pero además Fue así como que Uno, dos, tres Y ahí dije ¿Qué? ¿Ya? Si estábamos muy Eras precoces No, pero ahorita papá ¿Qué? Hora y media ¿Cómo la impida Para que se te pague? Ya tiene ahora Roca con su pinche jeta Lo que nos faltaba Bueno, la estamos lanzando Eres el padrino Ah, yo me lo he lanzado Y además Además te tengo Una pinche sorpresota ¿Cuál? Ahorita vas a ver Todavía no No comas ansias ¿Cómo se llama tu ropa? Es una sorpresa Que se da en el aire Ya vamos a agarrar pista Ya vamos a agarrar pista ¿Y estas madres Si funcionan? Porque esta madre Está muy chiquita Cabrón ¿Si buena o no? Es de nueve plazas También Nueve plazas Hacemos 35 minutos Acapulco ¿Cuánto dura el show? Pues depende De que tan interesante Sea tu vida Cabrón Pues va a ser Súper interesante Entonces vámonos A Nueva York Porque aquí Dice el rating ¿Sabes qué? Oye mi pinche show contigo Fue el más cabrón Que has tenido Fue de los más vistos Del 2020 Hay que aceptarlo Este Tuvo como 5 melones Pues ahorita vamos Al 2021 A huevo Al 2021 De millón Te vas a quedar ahí En mi casa En Acapulco ¿No? Ah ya tienes casa En Acapulco ¿Desde cuándo? Ay papito no mames Bueno no es casa Entonces que es Es una pinche mansión La renta ¿La renta tiene El bien vio o qué? No mames ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? Entonces esa ¿Quién te la heredó? Acuérdate que yo no soy De Acapulco Papá ¿Entonces? Acapulco es mío Señorita Le caen unos cacahuatitos Por favor Ahorita te los van a pasar Papi Mira nada más ¿Sabes? Perdón Pero tengo artritis ¿Cómo ves el cinturoncito? Tengo artritis ¿Me puedes dar uno por favor? Sí ¿Cómo no? Dale de comer al nene No Oye ¿Es cierto que ahora Me tengo que referir A ti mismo Como doctor? No Ahora te tienes que referir A mí mismo Como Lord Ah Lord Papá Lord Lord Palazuelo Mira ya vamos a agarrar Va a agarrar pista Vámonos capitán Vámonos mi capi Aquí hasta mi capitán Es galán A huevo Aquí todos son galanes Todas son hermosas Trépale Trépale Órale Vámonos Mételo en chanclita Formalmente Estamos en el Escorpión al aire Primera vez En cualquier plataforma Nunca se había hecho esto Jamás El avión rodeado de cámaras Ahora sí Lo vamos a hacer Y sobre todo Lo más importante de este día Rodeado de mi esplendor El dios palazuelos Ahorita vas a ver Ni te pongas pinche Este Locochón Porque ahorita vas a llegar A mi tierra Acapulco Ajá Y ahí vas a ver El pinche operativo Que te va a recibir Para que veas Cómo se maneja el diamante Tengo entendido Que ya hicieron Todo un protocolo Y van a hacer Todo un evento Porque también llega El escorpión Todas las corporaciones Están avisadas De nuestra llegada Papito ¿Ah sí? Hasta la guardia nacional Todo bien Hoy no me cambies El pinche tema doctor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuánto apagaste? ¿Cuánto apagaste? ¿Cuánto apagaste Por tu doctorado? La neta te voy a decir una cosa Cuando me lo quisieron dar Yo le dije Pero ¿Por qué me lo vas a dar? Ajá No, lo que pasa es que Por tu carrera Pero ¿Por qué por mi carrera? Me dice Lo que pasa es que Con tu carrera Has logrado posicionar La marca México En muchos países Ay, yo no me he visto Güey Nadie ha visto nadie De lo que has hecho Güey Estás loco Si mi reality Lo vieron más de 200 millones De personas 200 millones ¿Tú cuántos traes? ¿10 güey? ¿Dónde dice 200 millones? Güey ¿Dónde dice que 200 millones? Habla Netflix Y pregúntame Ay, pinche Netflix Es la pinche mentira Peor contada de la historia ¿Cómo se llama tu nombre? Se llama Fátima Mucho gusto Fátima Te llevo un rato Volando conmigo Siempre Espérate güey Espérate Atención 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 Ay, papayón Se hizo un pinche hoy Yo al avión Gracias mi amor Mira, estas copitas De cristal cortado A huevo Vale cada una Más que todo Te pinche equipo De filmación Esto vale Más que todos Tus estudios Si tuvieras A ver mi amor Ahí, ténganla Por ahí Por favor Ah, pero espérate Espérame, espérame Mira este güey Me sirve como así Sírvele mi amor Eso Así Sírveme Nada más Eso Qué bonitos Sus uniformes nuevos Gracias Que nos hizo el sastre Antonello Muy bonitos, eh Apenas se cabe Mira, ve como no cabe Por el pasillo Se tiene que hacer de al lado Tenía que grabar No cabe No, no cabes No cabes Está chafa tu avión Roberto Palazolos Cámbialo por uno Donde la señorita A ver, a ver, a ver Corte No está chafa mi avión Está buenísima ella ¿Alguna vez te has agarrado A chingadasos? Cada rato No, no Así de puño No, sí, claro Pero hace mucho que ya no Yo soy antiviolencia Ay, cálmate Y mejor ya me agarra plomazos Exactamente ¿Cuándo fue la primera vez Que te agarraste a madrazos? Ah, pues desde chiquito Desde como los Ocho, nueve años Pero si ganaba Serás bueno patrón Me corrían de la escuela Por peleonero ¿Por qué? Y luego me metieron En escuelas militares Y la madre ¿En serio? Yo era peleonero No me dejaba ¿Por qué no? ¿Pero qué te decían? Es que era yo tan, tan guapo Que se ponían celosos todos Y luego me decían cosas feas Y había que romperles la madre Muy bien, me gusta ¿Por qué arreglar con palabras Lo que puedes agarrar a la chingada? Y luego ya con el tiempo aprendí una frase Y le decía No me odies por ser tan guapo papá Ay, güey, un pinche mini escorpión Ese no lo había visto este güey No mames Es mi aluche ¿Es hijo? ¿Es a tu hijo aquí, güey? A huevo En la santa madre, güey Es mi hijo, Tito ¿Es con Tito? Tito, llama Tito ¿Voy? ¿Voy? Señorita Se me cayó un poco de champán aquí No tiene una servilleta, por favor Estás abusando de mis niñas Ven, mi amor ¿Quiere que lo limpi? Sí, por favor, aquí Límpialo al nene Ok, un poquito más, paca ¿Eh? Se cayó un poquito aquí ¿Cuándo te vas a volver a casar? Nunca, güey Ay, pinche madre ¿Y cómo me voy a tener una pinche fiesta? Hasta entró turbulencia ¿Estás listo para tu sorpresa? Paréntesis Palazuelos me ha estado diciendo durante una semana Fílmalo Que me tiene una sorpresa La arma secreta ¿Tienes esto, mi reina? Sí Y aquí tenemos Graba el palazuelitos que tiene aquí En este portafolio está la sorpresa más grande Juro, juro sobre la vida de palazuelos Pero Que no sé ni qué hay Les voy a decir algo Esto es algo único Que se ha hecho Para el escorpión Porque cuando el escorpión y palazuelos Se unen Cuando los dioses se unen ¡Un aplauso, chingada madre! ¿Eh? Mira nada más Luego, patspich chalanes Pásame la cajita, mi amor Ah, huevo, güey Mira nada más Cuando los dioses se unen Pero Eso no es todo Gracias, mi vida Ahora, miren esto Esta es una caja De lo que te puede llegar por internet De mi producto De mi brand De Papi Palazuelos Brand Ajá Ábrelo A ver Ábrelo, papi Ahí al frente de la cámara Uy, hasta con etiqueta Con el sticker y todo, güey Sí, sí, una pluma Papi Palazuelos ¿Qué tal? Lago rookie De mi rey Ay, papá Quierete rey No seas gato, papá Y bueno, espérame también Permíteme Ajá Hay una para Para el nene Para el chiquilín jodín ¿Eh? Para Otra para tu otro chalas, güey Porque eso se ve que ni las das ni para vestir, cabrón Ya tienen la camiseta como dos años, cabrón Ahorita las traemos a ustedes, niñas, también Pero ahora lo más importante A ver Permítanme, por favor Fírmale, güey A chingar, chingar No, papá Fírmale Porque esta la ¿Me vas a heredar? La vamos a vender juntos Y vamos a ser socios Es de mi compañía Vamos a ser socios Esta camisa va a estar en el mercado online Y vamos a ser socios Firma, por favor Tienes diamantes y escorpiones por todas partes Fírmale, papito ¿Cómo que voy a firmar, güey? Fírmale, güey Y mira A ver ¿Eh? Fírmale, güey ¿Y esa tú no es? Fírmale, papá ¿Por qué pusiste a Hasselhoff? Soy yo, mi rey de Monterrey Ah, yo pensé que era el de Guardián de la Bahía Firma, güey ¿Qué harían volver en esta situación? Listo Oye, pero pues está en blanco ¿Lo tengo que firmar? ¿Así? Fírmalo Pero no mames Está en blanco Le puedes poner lo que sea No, tú firmale No te preocupes Pero a ver A ver, pero ese Hazle Con el corazón ¿No me vas a hacer nada malo? No te vas a hacer nada malo Ya está, hermano Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, me dices qué pedo, ¿no? Con el anexo y todo Chido, güey Muchas gracias A huevo A huevo Ahora yo A ver, sácala Ahí está Ahora sí, mira nada más Roberto Palazuelos Y el escorpión Los dioses se unen Y el cubrebocas De Quierete rey Ah, Quierete rey Y a ti también Bueno Yo siempre que hago escorpiones De este tipo Tengo que manejar ¿Quieres pilotear? Obviamente Mira, ya voy a mover Ahí está Ya mande ¿Cuánto les paga Palazuelos? Uy, es en dólares Y no podemos decirlo Es confidencial No lo pueden decir en dólares, ¿no? No dan los números No dan, ¿no les sale? Es para arriba, no se puede ¿Y cuánto falta para nuestro destino? Estamos a 15 minutos Ay, no mames Pues tienen todo ya así En piloto automático Aquí estamos trabajando Ay, sí, güey Ni le están moviendo nada Sí, todo, mira Ahí vamos No mames Ni están manejando Es pantalla verde De todo esto, ¿eh? No le crean a Palazuelos Lo malo de los camiones Es que se mueven cabrón, ¿no? ¡Ah! Me cagué ¿Te mojé? Poquito Es normal, no te culpes Ya vete para acá, güey Perdón, perdón, me distraje Patita, champaña, ya te pones pego, güey ¿Cuál es tu música favorita? A mí me gusta toda la música ¿Cómo cuál? Toda, güey ¿Te gusta Luis Miguel? Te gusta Luis Miguel ¿Ahora sí te gusta Luis Miguel? Sí me gusta, sí me gusta, claro, ¿no? ¿Hace cuánto que no la ves? Qué encantante Antes de que empezara la serie me lo encontré en Miami ¿Neta? Sí ¿Y luego? Pues luego ya me dio una partida de madres y series sabrosa, güey Pero ya, ya lo perdoné Esa camiseta ya va a estar a la venta Y somos socios del 50% Las gorras también Es una edición especial Del escorpión al aire ¿Cuánto edición? Cuando los dioses Agárrale bien ahí Cuando los dioses Se unen Ahí está Esto es un homenaje, un tributo A tu popularidad Que ahora conmigo es más, ¿no? Oye, ¿qué se sienta que te reviví tu carrera? No, pues me siento Me siento como en el aire A huevo Me da gusto Si tuviste, ¿estás de acuerdo? O sea, ya lo habías platicado Con el pedo de los memes y demás Pero, en realidad El año pasado siento que tuviste un despunte importante Sí Un revival chingón Fíjate que los memes ayudan mucho Yo de ver los memes Fue que se me ocurrió crear el branding de Papi Palazuelos Ajá Que dije, esto no tiene madre Yo no inventé Papi Palazuelos Yo vi que existía Ajá Y que era un éxito Y dije, la voy a registrar A huevo En exclusiva Al momento Palazuelos Se chinga las ideas de la gente ¿Cómo ves este pedo de que La gente del espectáculo Se está quedando sin trabajo Y se lanza ahora de política? Pues hay que hacer lo que sea para comer, ¿no? ¿Y tú para cuándo, güey? ¿Ya me lo habías prometido? Me gustaría si algún día me meto Ser gober Una madre así, ¿no? Y te sigues haciendo pendejo Pero Papito, ¿yo para qué quieres que me lances? Es para los que están quedando sin trabajo Yo cada día tengo más Que trabajen los madinos Y más Y más Y más Y más Como decía un comercial que hice una vez Me decía No es mi culpa Que tengas que trabajar para sobrevivir Papá Mira nomás qué belleza Mira esa vista Digno de los dioses Al aire Es pantalla verde No le hagan caso En realidad todo esto se está grabando en Televisa Hasta luego ¿Cuándo vas a regresar a las novelas a hacer el ridículo? No, ya novelas digo que ya no ¿Por qué no? Pero ahorita viene la segunda temporada de mi reality Sí, esa va a ser Viene el lanzamiento con este programa de mi branding Ya estará en línea vendiendo gorras, camisetas, batas, bikinis de hombre, de mujer No, porque soy un dios nativoso Voy a poner la página donde pueden comprar Todas las chingaderas Por favor Por favor Ponla Porque parece ser que sí le echaste ganitas Así es pa' ti Señorita ¿Puede venir tantito por favor? Ya se me olvidó Ah Bueno Pero ahorita Dale un cacahuatito Dale un cacahuatito así en la De piquetito A ver A ver el escorpioncito A ver qué quiere comer el escorpión A ver qué quiere comer el escorpión A ver qué quiere el nene Quiero chapañita Ay, quiere chapañita este desgraciado A verlo Ay, el nene lorón Ay Yo de pendejo toda la vida usando manos para tomar Estas señoritas que tú ves ahí Están capacitadas Para cualquier emergencia Aérea ¿Cierto o no? Claro Sí, señor ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Capacitadas para cualquier tipo de Turbulencia Turbulencia Muy bien A ver, déme pies Si el pala Tiene una insuficiencia respiratoria ¿Qué harías en ese caso? Eh, respiración boca boca Resp Perdón ¿Quieres ver cómo es? Sí, quiero ver Ay, ayuda por favor Me ahogo Me ahogo Ay, respiro Muy efectivo Muy efectivo La respiración ¿Quién es más cabrón? Qué belleza está el mar ¿Quién es el símbolo de Acapulco? ¿El costeño, Campos o tú? Mira El costeño es mi chalán Campos mi secretario Y yo El hijo pródigo del puerto Pero Esos dos son grandes acapulqueños Muy queridos Mira nomás Si está chingón cabrón El pacífico mexicano Oh, ya se te inundó Tus pinches propiedades Ahí vamos a darle una vuelta a mi baile ¿La anécdota más cabrona del Baby O? No, en el pinche Baby O hay muchas anécdotas Yo salía del Baby O Siempre me decían que por qué llevaba lentes Ajá Y pues porque salía a las 10 de la mañana yo Wey, el solazo Hay miles de anécdotas en el Baby O Por ejemplo, una así oscura No, esas no quieres coser Bueno, una divertida Yo llegué a hacer el amor dentro del Baby O ¿En serio? Claro ¿En qué parte? En la parte de abajo En una cuevita que hay ahí O sea, atrás de los baños o qué Donde cogen los dioses ¿Cuánto ganas tú con tu programa? Yo no lo hago por dinero Porque estoy cabrón ¿Pero ganas o no? Ni madre ¿Sos dueño de la mitad? ¿Ya ya compré una chingadera? ¿Compré una pinche chingadera? ¿Cómo a veces compró? Si te alcanzara En el hipotético caso Comprarías Una arma de destrucción masiva Este pinche concepto Este canal Llega a todas partes Todos los pinches programas de espectáculos Huevones De aquí sacan todas sus notas Así es A huevo El dios del internet Así es Papito A ver, dime quién Él le había dicho Te voy a llevar a ver mi bahía ¿Quién cabrón? Los de Hache Bahía ¿Quién? Mira nomás Qué belleza de puerto Aquí tú sabes Que hace mucho tiempo Entraban las nados de China Y había mucho tráfico De ellos traían sedas Un chorro de material de allá Y de aquí se llevaban el chile El frijol El arroz Chile en cajones, ¿no? A huevo Aquí trajeron hasta De todo, cabrón Y ahora lo único que llevan Es perico Estamos bendecidos tú y yo, ¿sabes? Lo sé Lo sé Mira qué bonito pinche atardecer Ahí les va, papitos lindos Ahí les va Y ahora lo sé Y ahora lo sé Y ahora lo sé Qué buena onda papito Estamos haciendo historia en la televisión Pero por supuesto cabrón Muchos me han preguntado No, y esto es neta Y esto es neta Después de lo que grabamos la vez pasada A ver, el pinche Palazuelos ¿Es un personaje? ¿Es un actor que actúa de mi rey Que lo hace de mi rey Que lo personifica? ¿Qué les podemos decir, Roberto? Papito El mi rey que tú ves personificado Se queda corto con la vida real Mira mi casa, mira mi casa, güey Ahí está mi casa, güey ¿Cuál es? Ahí abajo Ahí está la casa de Díaz Ordaz y mi casa Y al lado la casa de... Señor de los cielos Déjame, este... Quitarme los lentes Sin antes hacer una mención A tu programa No todo lo que brilla es oro A veces sueño ¿Cuántos followers vas a subir ahora? ¿La vez pasada? No mames, te llevé al cielo, cabrón La vez pasada, papito Saliste a las 4 de la tarde Y para las 4 de la tarde del día siguiente Yo había subido 48 mil followers Esta vez, como esto es icónico Es la primera vez en la historia Que pase una cosa así Esta vez vamos por los 96 mil followers En 24 horas Los invitamos a ser parte de... De nada, papi Estamos a punto de aterrizar en mi tierra, papi Estamos a punto de agarrar la pista Pero ahorita empieza lo bueno Nos despedimos con el grito de guerra ¡Que luche en el estuche! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!